desde pequeño siempre me ha gustado la informática de en mi casa siempre estaba toqueteando los ordenadores que desarmándolos y bueno llegué hace poco a españa y vi un compañero realizando una página web y me gustó la idea desde ahí empezó mi amor comencé a ver tutoriales a aprender más de la programación de páginas web también quería hacer un curso de diseño pero quise centrarme más en la programación de páginas web y hasta ahora me va bien sí cuando llegué aquí me trataron muy bien al empezar se me hizo un poquito duro porque no conocía en sí la programación pero las he cumplido en verdad con las clases que me dio el profesor porque gracias a él he aprendido muchas cosas que no tenía que no tenía idea de que existían las tutorías gracias a mi profesor alfredo que me dio algunas tutorías me ha ayudado más a desarrollarme en la maquetación de las páginas web el seguimiento de mis entrenadores fueron muy buenos también de mis profesores porque cada vez que yo hacía una pregunta ellos me contestaban lo más rápido posible vale al principio de la página web que se me hizo un poquito complicado porque al ser nuevo era un mundo bastante diferente para mí y al hacerlo solo no se me entró el pánico y le pregunté a mi profesor alfredo me ayudaron bastante porque él me dijo algunas páginas desde aquí mismo del campus para poderme para poder guiarme del curso para poder guiar vale yo quisiera hacer un curso de diseño gráfico para completar ya la programación de páginas web y diseño gráfico y también tratar de crear mi propia empresa de páginas web más tarde lo conocí gracias a internet porque una tarde estaba buscando cursos para hacer programación de páginas web y entre las mejores estaba máster de gracias a máster de y el trato que me dieron me he quedado aquí definitivo a máster de los recomendaría 100% porque me han tratado fenomenal el curso es muy eficiente aparte de eso te tratan bien los profesores están atentos a ti y todo